Hoy es día de partido de la selección mexicana y esta rejuvenicida selección mexicana dirigida por Ricardo Ferretti con muchas cosas alrededor. La primera es que escuchábamos las primeras declaraciones de Tuca Ferretti cuando decían no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Después viene la etapa donde dice bueno si voy, pero de manera interina. Después es yo la única manera en que tomaría esta selección sería si fuera en procesos al menos de dos copas del mundo. Después viene el yo tomaría esta selección si Tigres me corriera. Después Tigres declara lo primero para nosotros siempre será la selección mexicana. Entonces hay muchas cosas que me hacen pensar que Ricardo Ferretti pudiera tal vez al final de toda esta historia quedarse a dirigir la selección mexicana de manera ya oficial. Pero más allá de esto viene un partido en donde creo que hay que exigir a esta rejuvenecida selección y al trabajo de Ricardo Ferretti. Con el poco tiempo que tuvieron y todo esto, pero estamos hablando de una generación de jugadores que ya todos juegan en la primera división, que ya tienen una muy buena cantidad de minutos y que se puede hacer un proyecto con ellos. Si bien es cierto tal vez no pensando en destacar tanto en la próxima copa del mundo, que como que ahora son cuatro años bastante buenos para madurar, sí en lo que será la próxima y la que sigue de las copas del mundo, que me parece que ahí es donde tenemos que exigirle a esta nueva generación de jugadores. Va a haber muchas cosas alrededor, la Federación Mexicana de Fútbol sigue diciendo que está buscando ese perfil, dice Memo Cantú, del técnico que debería estar al frente de la selección mexicana, aunque la realidad de las cosas es que están toque y toque a la puerta de Ricardo Ferretti para tratarlo de embelezarlo, de enamorarlo y que se quede a dirigir la selección. Vamos a ver qué sucede. No sé qué opinen ustedes que sea mejor, pero la realidad de las cosas es que desde hoy hay que empezar a exigir, porque este es el primer paso de este nuevo proceso de la selección mexicana. Al Tuca y a los jugadores y a la Federación y a la obviamente Comisión de Selecciones Nacionales hay que exigirles hoy sí o sí. ¿Qué esperas de la selección? ¿Qué opinas de la selección? ¿Debe quedarse el Tuca o no? Dame tu opinión. ¿Qué opinas de la selección?